La que ha recibido muchas críticas en los últimos días es Citati Cantoral, ya que se dijo cantó bastante ebria en las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en el evento que se transmite a nivel nacional por televisión cada año. Muchos aseguran que por sus gestos y el tono de su voz era más que evidente que iba bastante pasada de copas, algo que muchos criticaron ya que se mencionó fue una total falta de respeto. Pero ahora fue la misma Itati quien habló del tema y se defendió dándole poca importancia a las críticas, ya que dijo cuando eres una diva siempre hay críticas, malas o buenas, pero siempre las hay. Así que yo he aprendido a vivir con eso, sé que cuando eres una figura pública a eso te expones, a que todo el mundo hable de ti y como no a todos les caes bien, pues siempre habrá quien busca crear rumores para hacerte daño en tu carrera o incluso a nivel personal. Itati también comentó que según ella además de dejar claro que es una diva también le cae muy bien a la mayoría de personas, por lo que a los que no les agrada su personalidad son una minoría. Aunque solo se limitó a decir que en torno a ella se inventan muchos rumores, no se animó a dar una respuesta directa donde aclarara si el día de las mañanitas a la virgen estaba ebria o iba en sus cinco sentidos. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Crees que Itati es toda una diva que le cae bien a la mayoría como ella misma segura? Si te gustó este vídeo dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!